Lo que siento no, lo voy a ver Amor de verdad, amor muy real Tu amendo entendí como una señal Pero el tiempo acabó, ha llegado el final Amigos Jim, no más No más Amigos Jim, no más No quise lastimarte, no era tu intención Y de pronto vino alguien Y ya no somos dos Amigos Jim, no más Tú y yo No más Amigos Jim, no más Amigos Jim, no más No quise lastimarte, no era tu intención Y de pronto vino alguien Y ya no somos dos Amigos Jim, no más Tú y yo No más Amigos Jim, no más Y no más No más No más No más Amigos Jim, no más Amigos Jim, no más